Hola, yo soy EFox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Me disculpo porque he estado posteando muy tarde los videos de EFox Desclasificado. Les pido el favor de que me disculpen, he estado pesado el trabajo, bastante pesado. De hecho, hoy me va a quedar un poquito limitado trabajar en los videos. Espero trabajar los videos todo el domingo para poderles tener material del que les gusta. También les quiero comentar que de pronto he estado un poquito mal enfocado con esto del 365. En un principio yo lo quería pues para ver que pudiéramos tener temas para hacer videos. Y también para ver si podíamos sacar temas acerca de cosas que a mí me gustan y pues encontrar temas en común con ustedes. Yo creo que de pronto forzar un poquito a colocar temática en este canal que no tiene que ver con él. Porque la temática de este canal es software libre, linux y cosas relacionadas. No solamente software libre sino cosas relacionadas o que giran en torno al software libre. Y además de tecnología. Es como que no se debe hacer. Es decir, yo no puedo pretender que después de que ustedes han sido fieles con una audiencia a determinado tema. E intentar forzar colocarles otro tema. En eso tienen razón y recibí comentarios acerca de eso. Entonces he decidido crear otros tres canales. Un canal va a tener que ver con mi hobby del Airsoft. Ya después les comentaré en otros videos también les he comentado que es Airsoft. Y voy a volver a jugar, no tanto como antes, pero voy a volver a jugar y quiero grabar gameplays. Estoy consiguiendo una cámara tipo GoPro para grabar los gameplays. Y también para grabar algunos conocimientos técnicos de las réplicas de Airsoft. Eso por un lado. Por otro lado, quiero hacer un canal para hablar de lo que yo quiera. De todas mis aficiones o de las cosas que yo quiera. Entre ellas series, películas. Bueno, las series de culto como Star Trek. O películas de culto como Star Wars. Ciencia ficción. Yo soy freak por la ciencia ficción. Me encanta mucho la ciencia ficción. Entonces va a ser un poquito orientado hacia eso. El otro canal, el tercer canal, todavía no les voy a comentar de qué se trata. Solamente les adelanto que es algo de educación. No de tecnología. No orientado hacia lo que ya es Airsoft desclasificado. Sino otro, pues, tiene que ver con educación. Pero después les cuento cuando ya lo tenga bien estructurado. Inclusive de pronto un proyecto mucho más grande que Airsoft desclasificado. Eso era lo que les quería comentar. Ah, incluso en ese canal de pronto voy a tener ayuda de otras personas. O sea, en realidad va a ser un canal que yo voy a dirigir, por decirlo así. Pero el material que va a estar allí va a ser producido por otras personas. Les quería mostrar. Hoy hice, imprimí este modelo. No sé qué tanto se me parece. Pues a mí me parece que tiene algo de parecido a mí. De pronto la nariz le falta un poquito. No es tan respingada. Es un poco más abultada. Pero bueno, se parece bastante. Y ya se los mostraré cuando lo tenga pintado. Eso, pues, no es más. Ah, recuerden. La Raspberry. Todavía faltan 11 días para que se termine el concurso. Aquí, en la descripción del video, está el link a la plataforma. Recuerden que los que son videos pueden participar cada 24 horas. Los otros simplemente hacen interacción con las redes sociales y ya. Y no es nada más. Yo me despido. Soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.